Porque no se puede ser Presidenta de México sin el voto de Puebla, aquí seguiremos cambiando la historia. Vengo de Chiapas, acabo de estar en Dusta Gutiérrez, y ahí en esa plaza, en la plaza central, donde ningún otro candidato a la presidencia ha podido estar. Más de 20.000 almas me escucharon esta mañana, más de 20.000 almas me dijeron lo que ya sabemos, que vamos a ganar este primero de junio. ¡Llevamos al mundo a la victoria! Me recibió, el primero que me recibió al pie de la escalera es Mauricio, y Mauricio es un niño muy maldito. Mauricio acaba de tener un trasplante de riñón, y me dijeron allá abajo, Mauricio te quiere dar esas flores, y quiere pasar contigo. Yo te quiero decir, Mauricio, que por ti, por todos los niños, y por todas las niñas de México, voy a ser Presidenta, que voy a trabajar para ti. Que tú, Mauricio, me enseñas a ser valiente, y Mauricio puede venir, que Mauricio nos acompañe, porque Mauricio no le tuvo miedo a ese trasplante de riñón. Y hoy, queridas poblanas y poblanos, hoy vengo a decirles, que dentro de ocho días, aquí en Puebla, en todo el Estado, ustedes estarán haciendo fila para votar. Para votar por cada candidato, para votar por cada candidato, para votar por nuestros hijos, para votar por amor a Puebla, para votar por amor a México, para votar por Josefina Vázquez Vota. Justo, justo dentro de ocho días, estaremos escribiendo esta historia. Cuando empezamos la campaña, dijimos que éramos la mejor opción. Hoy sabemos que no solamente somos la mejor opción, somos la única opción para la libertad, somos la única opción para la familia, somos la única opción para defender la vida, somos la única opción para defender la vida, somos la única opción para defender la vida, con estabilidad, con responsabilidad, con mejor educación. Hoy, hoy quiero saludar primero a las niñas y a los niños de Puebla, y aquí hay un cartel que dice lo siguiente, Dice, yo no soy 132, pero soy un niño que quiero a mi país, y creo en ti, Josefina. Josefina, los niños te apoyan, los niños apoyamos a Josefina. Yo voto diferente, yo voto diferente, Josefina Vázquez Vota. Hoy vengo a decirles primero, a todos los niños y a todas las niñas de Puebla, que vengo a decir a todas las niñas y los niños, a todos mis paisanos, porque yo también soy poblana, porque mis penas, con esas niñas de Puebla, hoy vengo a decirles... ¡Con esto vamos a ganar! Y con su voto también, hoy queridos niños y niñas, les digo, vamos a seguir construyendo un Puebla mejor. Hoy vengo porque ustedes lograron algo muy importante. Ustedes lograron la alternancia en Puebla, ustedes lograron sacar al fin del gobierno estatal. Ustedes lograron que la democracia fuera posible. Y hoy en Puebla ya no gobierna un joven precioso. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡No tenía nada! Hoy en Puebla gobierna acción nacional. Hoy en Puebla gobierna la pared y novena valles. Y cambiamos la historia. Y ustedes, que así como cambiamos la historia, hoy en Puebla, hoy en Puebla lo volveremos a repetir. El próximo domingo, primero de julio, todos vendrán a las dudas. Les pido a los niños, que aunque sé que no votan, ese domingo se levanten más temprano que cualquier domingo. Ese domingo vayan, vayan al cuarto de sus papás y les digan, mamá, papá.